¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Seguimos con la guía del Den Ring y empezamos ya la exploración del Monte Gelmir, tras subiros cómo encontrar el fragmento de mapa de esta zona. Y empezaremos también, igual que en la meseta de Altus, con la primera ceniza de guerra de la zona, que se llama Orden Sagrada, y partiendo desde este sitio de gracia llamado Sepulcros Abandonados, en la parte sur del Monte Gelmir, tendréis que ir hacia donde tengo puesta la baliza, más o menos por esta zona. Bueno, si cogéis de referencia, aquí por estas rocas habrá un puñado de lobos que yo ya tengo abatidos, y si vais siguiendo pegados a las rocas de la izquierda, no deberíais tardar en ver un escarabajo. Y este es lo que os da, es el que os da la ceniza de guerra, Orden Sagrada, que bueno, como siempre, vamos a ver en qué arma se puede equipar esta ceniza. A ver, la tenemos por aquí abajo, supongo. Juramento. Aquí la tenemos, ya la había puesto y todo. Bueno, vemos que es un arma que se puede equipar en todas las armas cuerpo a cuerpo. Y bueno chicos, de momento lo dejaremos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, os sea de utilidad. Si así le dejáis un like, si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, creéis algún vídeo en especial, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue más gente. Y suscribíos para más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós.